Los pequeños de primer grado lucen por primera vez el atributo que los identifica como miembros de la organización pioneril. Alegría y entusiasmo priman ellos, quienes juraron estar siempre listos para desempeñar responsabilidades y desarrollar actividades como pioneros. El acto municipal de iniciación tuvo como sede la Escuela Primaria Carlos Manuel de Céspedes en el municipio de San Nicolás y contó con la presencia de la ministra de Educación, doctora Ena Elsa Velázquez Coviella y la presidenta de la OPJM Rosa María Ramírez Montero. Una actividad muy bonita, una actividad que también aunque los padres no están presentes, que siempre la familia nos solicita y nos han estado solicitando por las redes sociales estar presentes, pero bueno, también es una de las medidas que hemos estado tomando para no afectar, para cumplir con lo que ha indicado el Ministerio de Salud Pública y el país. Pero de todos modos, por las redes van a estar estas actividades van a estar presentes y los padres conocerán lo bonito, lo solemne, con la solemnidad con que se realizó esta actividad de iniciación de los pioneros. Para la Organización de Pioneros José Martí, el acto de ingreso de los niños de primer grado constituye el primer proceso que la organización desarrolla, pero además que tiene una importancia extraordinaria, a partir de que con ella se ingresan nuevos miembros de la Organización de Pioneros José Martí. Desde tan temprana edad, nuestros niños en Cuba, nuestros niños y niñas, desde la organización asumen compromisos. Es el primer paso que tenemos para prepararlos para la vida, para prepararlos también para los procesos que en el futuro asumirán como relevo seguro de la patria. En Mayabeque, los pioneros moncadistas arriban a una nueva etapa de sus vidas. El atributo de color azul encierra palabras de compromiso como estudiar, defender y cumplir con los deberes y derechos de la Organización de Pioneros José Martí. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.